Con mi nota triste Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma Solo vivo triste y loco por tu amor Sin ti no puedo estar Mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más Porque le duele y se queja Si es que la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Si es que la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Ay, Mari Si Ya yo no siento alegría en mi corazón Ya yo no siento alegría en mi corazón Solo vivo triste pensando en ti mi amante Y si me hace sentido este dolor Pensando que ya tan pronto me olvidate Sin ti no puedo estar Mi corazón se desespera Mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más Porque le duele y se queja Si es que la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Si es que la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Esto es el encuentro Se muera Y si es que la culpa la tienes tú Si es que la culpa la tienes tú No puedo estar Gracias.